hola amigos cómo están bueno para este proyecto voy a usar estas tablas como pueden ver son tablas que estoy reciclando porque a mí me gusta mucho reutilizar para ello tenemos que formar dos estructuras pero es muy importante que las dos sean exactamente del mismo tamaño en este caso yo voy a hacer dos de 50 x 50 centímetros las voy a unir con pegamento para madera que este pegamento lo encuentran en ferreterías o tiendas de bricolaje y con tornillos pero también pueden utilizar clavos si utilizan clavos les recomiendo 100% que utilicen pegamento para madera lo coloquen esperen a que seque y después utilicen los clavos después voy a colocar unas tablas en la parte de adentro de la forma que están viendo aquí estas tablas van a definir el ancho de nuestras repisas por eso las tablitas que estoy colocando miden 10 centímetros la estoy dejando aquí del lado izquierdo una imagen para que la tengan como referencia ya que tenemos nuestros puntos bueno como quien dice nuestras tablas pero yo dije puntos donde vamos a colocar nuestras repisas vamos a unir el segundo cuadro sobre este y lo vamos a unir de la misma forma utilizando pegamento para madera y tornillos esta idea la tome de pinteres que por cierto síganme aquí abajo en la caja de información está el link porque también subo contenido y la idea era con herrería entonces yo no manejo la herrería además que es más costoso y dije bueno podemos hacer esta idea con madera claro que sí así que puse en marcha este proyecto que la verdad a mí me encantó pero ahorita van a ver cómo queda el resultado final por último lo voy a pintar con aerosol negro y ahora sí después de esto veremos el resultado final y bueno amigos el resultado final le puse como repisas mdf pero esto va a ser temporal pienso cambiárselo por madera de palet las repisas pero eso ya será más adelante lo como de aquí en este espacio del taller solamente para presentarlo para el vídeo ustedes pueden utilizar el material que ustedes tengan como repisas como ven es una idea que está fácil de hacer ya saben que cualquier duda comentario sugerencia me lo pueden dejar saber aquí abajito esta idea está genial para utilizarlo para libros para velas incluso para ponerlo en el baño donde ustedes quieran de hecho pienso que con plantas se vería genial pero bueno amigos si te ha gustado este vídeo por favor regálame un like y suscríbete al canal si no te has suscrito activa la campanita para que reciba notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo te mando un abrazo y nos vemos en un próximo vídeo chao